Yo tenía una esperanza muy adentro de mi alma, ver crecer a mis hijos, llevarlos a la escuela, cuidarlos al llegar de trabajar, pero en el camino me esperaba una tarde atormentada, rued y que rueda mi carrito, por cierto muy viejito, con un hambre agotadora, después de las ocho horas, de repente una redada, por la avenida que cruzaba, señoras y señores, era el hielo que mis sueños congelaba.